Lección 246 Amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente pueda concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, padre mío. Y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone y solo eso es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video.